El poder le costó el alma. Sean bienvenidos. Y por ella, intentará recuperarla. Él mintió sobre la muerte de mamá. Para alcanzar la cima, hay que sacrificarlo todo. Solo el amor romperá el maleficio. Inicia 13 de noviembre. Una mujer devota a su trabajo y a sus hijos. No necesito a nadie para cuidar de mi familia. Me da pánico perderte. Será lo que separe el mal de su destino. Tienes una cara difícil de olvidar. Solo el amor romperá el maleficio. Inicia 13 de noviembre.